Bueno, continuamos con Chia Bertón y su libro Eres lo que comes y comes lo que eres Aquí voy a dejar el libro para que lo podamos ver Fíjate Chia, tú haces tu propia reina pepiada versión del siglo XXI, ¿verdad? Esa me gustó, la voy a... Esa va a ser la siguiente versión para el próximo libro La chia pepiada La chia pepiada Esa es la arepa tipo Chia La arepa tipo Chia ¿Qué tiene esa arepa? Ese tipo Chia, a mí nunca me hubiese gustado la frase tipo Pero cuando yo empecé a mostrarla en mis desayunos hace ya más de cuatro años Y en mi vida cotidiana que siempre comparto en redes y en la radio Y cuando salió el día que estaba en televisión también Y la gente empezó a ponerle, ay dime cómo es el tipo Chia Dime cómo es la arepa Y por ahí salió y se quedó el nombre Son varias versiones, no llevan harinas Por ejemplo la que esta mañana me conviví en temprano Aquí está, mira, aquí está la foto Bueno, esa... Esa es la que ya se come, pero la foto, bueno, la tienes en el celular La tengo en el celular, pero esa la subimos, esa la subimos ahora Ah, ok, tienes que subirla Lleva linaza molida, lleva colágeno en polvo, lleva merengada de chocolate La que encuentra en el mercado sin gluten y sin azúcar Para aquellas personas que toleran... ¿O le puedes rallar un poquito de chocolate? Pues, esa versión sería otra cosa, puede ser un capuchilla que ahí está la receta Pero la arepa hay que darle un poquitico más el toque ¿Por qué le pongo merengada de chocolate? Bueno, porque tienes proteína, te da saciedad Y tienes todos los nutrientes que requieres para el resto del día Pero además queda Y mira lo que uno tiene que decir ahora, ¿no recuerdas? El pan negro que le ponían cuando uno pide un carpaccio de salmón Sí, claro, sí, sí, sí Ese pan negro que es el popernacle Que es con sabor así Es un pan alemán, ruso Sí, bueno, eso queda con ese sabor, de esa manera Y después tú lo rellenas con aguacate, atún en agua Le pones champiñones en rodajitas con tomate, con lechuga Pepino si quieres, lo que tú quieras poner Queda con lo que tú quieras rellenar y todas las cosas además que les guste a la gente Pero ¿qué pasa con la diferencia de la arepa? La otra arepa no te aporta nutrientes, ni te da saciedad Una de las cosas que le rompen a uno cualquier búsqueda de sentirse bien Y no de dietas, como siempre les digo De poder seguir una alimentación Es lo que viene siendo la ansiedad Esos ataques que te dan Porque hay hambre fisiológica y hay hambre emocional Eso es una realidad Hay un hambre que está aquí Absolutamente Y hay un hambre que te empuja a comer y resulta que no tienes hambre Y te hace mucho daño Entonces ¿qué ocurre cuando tú comes nutrientes y comes fibra? Y te metes la cantidad que requieres No vas a estar picoteando porque te da saciedad Tienes que ir haciéndolo en el tiempo Entonces con esta arepa logras eso Y hay siete versiones, ya hay Pero imagínate, si no tienes los ingredientes Yo siempre les enseño a la gente Entonces repitamos Linaza molida, colágeno en polvo Merengada de proteína, de chocolate Porque el chocolate es el que le da el mayor sabor Y usted le pone una cucharada de semilla chía Y si tiene una cucharada de quinoa Usted no tiene la semilla chía, no tiene la quinoa Póngale dos cucharadas de avena enojuelas A jongolí le puedes poner, ¿no? También, muy rico El jongolí tuesta a lo mejor Claro Porque el sabor es mucho más Sí, sí, sí Me preguntan por afrecho No, cuidado A menos que usted lo tueste Lo ponga en remojo primero Catorce horas Después que esté en remojo va a absorber toda el agua Y después lo tuesta Porque eso tiene mucho gluten también Porque, no, pero es que además No, el afrecho no tiene gluten No tiene gluten Pero es que además inflama Es inflamatorio Si se come directamente crudo Entonces no le va a hacer bien La idea es no inflamar el intestino, ¿no? Claro El café Lo bueno y lo malo del café, chía Todo lo bueno Todo lo bueno, ¿verdad? Un café con chía Ajá Mira, a ver Yo soy una amante al café Además que de verdad no puedo estar sin un café Las mañanas son con aroma a café Si no, no hay manera de despertar La vida no comienza antes un buen café Y gracias a Dios lo que ayer era Verdad en medicina Hoy es mentira Ayer se decía que el café tenía Todas las desventajas del mundo para la salud Hoy en día se sabe Que tiene más de 32 fuentes de beneficio Que además de eso es buena hasta para la hipertensión Que te activa O sea, la cafeína no está en contra Bueno, salvo y mucho cuidado A personas que tienen problemas de insomnio Problemas con la ansiedad Bueno, de noche yo no, no O sea, yo no tomo café No lo tome después del mediodía Porque son estimulantes Tan simple como eso Y maneja el equilibrio Una vez más De lo bueno, bueno en exceso También es pernicioso Pues la gente dice Que eso es bueno y es sano Entonces se comen todas las toneladas Como la comida light Entre comillas Y la gente come todas las toneladas Señores, de lo bueno, bueno en exceso Por supuesto ¿También hace daño? Tú sabes que yo camino en el Parque del Este Y hay un señor, amigo Álvaro Que él dice que Uno debe comer De lo que es sabroso, poquito De lo que es sabroso, poquito Sí Esa es una buena filosofía Claro Genial Eso es tener sabiduría Porque el demonio está detrás de las cosas sabrosas Dice él Sabio, ¿no? Tampoco las cosas están así El desayuno entre las 7 y 8 de la mañana El desayuno lo primero O de 45 minutos Entre 45 minutos Máximo, entre 30 a 45 minutos Después de que te levantas Sí Es ideal porque te mantiene el metabolismo acelerado Comer cada 3 horas Te mantiene el metabolismo acelerado Te va a ayudar para la energía Te va a ayudar para sentirte bien Pero también además Para bajar esos kilos de más que tienes Y para activarte O para mantener el peso El spa El gimnasio Vamos a hablar del spa un poquito Es para relajarse Me trajiste recuerdos ¿Ah? ¿Tú te acuerdas de mi spa? Sí, claro Que el center hace Claro, sí Wow, ¿lo cerramos cuándo? En el 2002 Ya hace un ratico No has vuelto a pensar En tener uno Pero fue una Sí, sí está ahí No lo descarto Pero voy poco a poco avanzando Con cada una de las metas Claro La verdad que mi modo mamá Es mi prioridad hoy en día Claro Dentro de mi carrera y el trabajo Y es una opción fabulosa Porque creo que necesitamos ese escape Ese lugar con la comidita Donde puedas encontrar Lo que no puedes preparar en casa En donde te puedan guiar Y guiar de manera correcta Porque creo en todas las bondades Que hay en la ciencia Para cuidarse físicamente Pero no creo en los excesos Claro Entonces hay que tener cuidado Y eso es lo que tenía el spa ¿No hacer eso todos los días? Trato Pero por ejemplo Esta semana no me he dado tiempo Bueno, diciembre también es diciembre No, por ejemplo Hay veces que hay que ser serios Si somos mamá, papá Tenemos cuatro y cinco trabajos Es imposible tener el tiempo Pero aunque sea 20 minutos en la noche Abdominales en la casa Subir las escaleras O voy al gimnasio 25 minutos O el día que puedo Lo hago hora y media Trato de equilibrar Sin que sea un dolor de cabeza ¿Qué hay ahí? La energía Energía Esa soy yo Ese eres tú Ese es riquísimo Ese es una delicia ¿Qué es eso? Son cosas que hago yo para mí Bueno, es un Ponquecito Como un ponqué Lo que tiene es para él Antes de entrenar O el después de Que da con muchas ganas de comer No sé si después de que caminas No te sientes que Claro Yo me como una fruta Antes de ir a caminar O sea, me voy con una fruta Estupendo Pero este ponqué Después de desayunas Pues este ponqué Lo que tiene es que te da Toda la energía Y te da otra vez Como la arepa tipo chía Saciedad sin remordimientos No tiene calorías fuera de lugar Y tiene puros nutrientes No les voy a contar la receta Para que puedan buscar el libro Una pregunta ¿Tú comes chía charrón? El chía charrón Lo puedo crear, oíste Vamos a ver Chía charrón Mandando varias ideas ¿Verdad? Porque es tan sabroso Claro, tiene grasa Todas esas cosas La grasa hay que tenerle cuidado Pero también hay que tener algo Las mujeres sobre todo Cuando caen en querer cuidarse Eliminan por completo La grasa de su dieta O eliminamos En esa búsqueda de aprender Uno va cambiando Y creciendo Y estudiándolo Y es necesario para los huesos Es necesario Para nuestras hormonas Es necesario para La premenopausia La menopausia El eliminar las grasas Por completo No está bien Necesitamos grasas Hombres y mujeres Pero digo las mujeres Porque son exageradas Entonces hay que lograr hacerlo Y una de las cosas Es que lo que comamos cada día Y las decisiones inteligentes Que tomemos en lo que comamos Va a estar directamente relacionado Yo lo llamo así Vladimir Para la cuenta de ahorro De nuestra vida O sea, cada decisión Cada decisión que tú tomas De ir a hacer ejercicio De comer sano O no comer sano Va para la cuenta De borro de tu vida La verdad y la mentira De la avena Es bueno comerla Engorda o no engorda Qué cosas buenas tiene Qué cosas malas Mira, hay un 5% De celíacos Que no puede comerla Porque le hace una intolerancia Como el trigo La avena no es gluten Ese 5% Que lo conozca Que sabe que le cae mal Eliminela Yo amo Y gracias a Dios Como celíaca Además que soy No lo he tenido que eliminar Y amo la avena La avena es una fibra Proteína Tiene los nutrientes Más espectaculares Que pueda haber Y te sacia Para mí es una aliada única Del día a día De mi vida Yo la tengo en casi Todas las cosas que hago La piña es muy buena Todas las frutas son buenas Todas las frutas son buenas Todas las frutas son buenas Ahora, la mejor para mí Es la lechosa, chica Sabes que a mí me gusta Mucho la lechosa En trozos Completa No en jugos Con sus conchas No jugos Mira, tú sabes que está Más que comprobado Y esto es una cosa Que tocaremos en otro programa Un vaso de jugo de naranja Puede ser tan malo Tan dañino Y tiene más azúcar Que un vaso de refresco Para no nombrar ninguna marca Guau, ¿y por qué? Bueno, porque para un jugo de naranja Requieres hasta 5 naranjas Y la naranja Cuando ya se exprime Bota más la vitamina C Bota los nutrientes Bota los antioxidantes Hay que comérsela Tú te comes una Y quedas saciado Y además tienes todas las vitaminas Entonces los jugos No hagan la fruta en jugo Traten de comérsela siempre Que esté Bien, bien Además con su concha Igual que la manzana Eso no se puede hacer con la piña Aunque se puede hacer torta Con concha de piña No, bueno Con la concha de piña Hacemos agua de piña Hacemos agua de piña A mí me gusta Para diuréticos Nosotras las mujeres Que además tenemos Mucha retención de líquido Una vez al mes Así es Bueno, Chía Se nos ha acabado el tiempo Me gustaría Que tú le dejes un mensajito De Navidad y Año Nuevo A todas las personas Que nos están viendo En este momento ¿Alguna recomendación Para el ratón moral Del primero de enero Y del veinticinco? Miren, no No tengan ratón moral Disfruten Vivan la vida Que sin duda alguna Es una sola Y hay que disfrutar Lo que tenemos Pero hagan las cosas Con conciencia Concentrados Y enfocados En sentirnos bien Y en saber Que si tomamos Alguna decisión No correcta Para nuestra salud Después vamos a ver Las consecuencias Y no estamos para ello Todo lo contrario Necesitamos gente fortalecida Desde todo punto de vista Para trabajar por esta Venezuela Feliz Navidad Un venturoso Año Nuevo Que Dios bendiga Cada familia Cada hogar Que nos está mirando Y recuerden siempre Que ante el caos Y la barbarie Que estamos viviendo Existe el sentido común Señores Y el orden Los países no se acaban Bueno Que mejor manera De despedir este programa Como lo acaba de hacer Chía Te agradezco mucho Que hayas venido A Vladimir Laguna Un placer tenerte por aquí Un honor Ha sido un honor para mi Así que bueno Te agradezco mucho Y espero seguir viéndote Quedó más de hablar Siempre Bueno Da para mucho Da para mucho Para hacer Este y muchos programas Más contigo Así que volverás Prontico El año que viene Gracias Gracias a Chía Bertoni Bueno Nuestra etiqueta de hoy Gracias a todos Que nos escribieron Nuestra etiqueta Salud a la una Así que hasta la próxima Sigan con Brújula Internacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!